Que viene, que va Que buenos carros trae Y este en la cartera relajado Se la lleva bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar Al modo seriedad Muy gracias a la vida por esa oportunidad Y mire nomás Será casualidad Ya ven que el pato nada Y otras veces que no hay nada Pero sabemos chambear Pa' salir a buscar Arriba y voy por más Aquí en la finijera Pa' lo que quieran mandar Pudiera cambiar Mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta No fue fácil Él no estaba Pero estaba mi mamá No le voy a fallar La bendición nos da Que aquí con mis hermanas Juntos vamos a triunfar Y la vida es dura Mi compa Rudy No hay que echarle chingazo viejo Compalecido camacho El GMG está Buen respaldo me da El Albert va conmigo Primo Diego Los estimo Como se estima un carnal Los aprecio de más Aquí por el Westside Volando un deportivo Por el frío Y ven pasar Al coja un relax Vamos a festejar La musiquita en vivo La del charco Los amigos del 70 Destapar Un racer pa' zumbar Peñasco arena y mar Gozando de la vida Que un día se va a terminar Discreto, humildad Discreto y seriedad Son cosas muy sencillas Me dan éxito en la vida Y dinerito pa' gastar Aunque con poca edad Pa' que les cuento más Por mí pa' mi familia Rudy para los demás Ambrose Y dinerito pa' graffiti Ambrose Arturo From Gracias por ver el video.